Estoy con el concejal Omar Amado López, presidente de la Comisión de Presupuestos del Consejo de Villavicencio. ¿Qué fue lo que pasó con el proyecto de presupuesto, concejal? Bueno, muy buenos días. Primero, informar a la ciudadanía de Villavicencio que el proyecto de acuerdo que busca aprobar el presupuesto de la vigencia 2024 fue devuelto según reglamento en el artículo 63 del mismo porque la Comisión de Presupuestos vio que se debían hacer algunas modificaciones y se le devolvió al secretario de Hacienda para que antes del 29 de octubre, 27 de octubre no regrese el proyecto de acuerdo con las modificaciones ya optadas porque hay algunas preocupaciones en materia presupuestal de seguridad de la mujer, de vivienda porque en materia de seguridad son los 5 mil millones para la vigencia 2024 que es un presupuesto bajísimo, paupérrimo para una de las prioridades que hoy tiene la ciudad en materia de CAIS, cámaras de seguridad, alarmas comunitarias, presupuesto para distintas cosas en materia de seguridad. También la Secretaría de la Mujer que tiene un presupuesto de 2.200 millones que es muy bajo para una de las ciudades que violenta más a la mujer. También el que la política pública de la mujer un presupuesto de 158 millones que es un saludo a la bandera realmente ese presupuesto. Entonces es por eso que dimos cumplimiento al artículo 63 y se le regresó al secretario de Hacienda para así él hacer las modificaciones y poder dar trámite en primer debate. ¿Hay tiempo para esto, para que él haga las modificaciones y vuelva al consejo para el debate? Sí, claro, este tiene un tiempo hasta el 27 de octubre el secretario de Hacienda para adoptar modificaciones, adiciones y poder acá empezar el trámite en primer debate que tenemos hasta noviembre. Entonces, pues no estamos apresurados, estamos viendo que cada una de las carteras que tiene la administración municipal y priorizando a la ciudad estén acomodadas a la realidad que necesita la ciudad. Gracias.